Caballos en el palenque De cuatro rabiosos, dos paisanitos van a jugar Por un cordero bien ensillado Contra dos mozos de la ciudad a orejear Truco y retruco con verso La florentina no ha de faltar Envidos reales y vale cuatro Mienta que gana quien miente más Domingo de campo adentro Se hace rogar Brazadas de tiempo lerdo Mansos no más Se llegan hasta el boliche Días viejos que se van Gastando con el domingo Corre franero por demás Truco de cuatro rabiosos, dos paisanitos van a jugar Por un cordero bien ensillado Contra dos mozos de la ciudad a orejear Truco y retruco con verso La florentina no ha de faltar Envidos reales y vale cuatro Mienta que gana ¿Quién miente más?